Europa arde en un mar de hipocresía mientras el Jardín de Borrell se consume en llamas. Los violentos disturbios y la represión policial en Francia revelan una doble moral que desmantela la imagen idealizada de democracia en el continente. Mientras Europa señala a otros países su silencio ensordesedor y evasión de los problemas internos, dejan al descubierto la falsedad de sus palabras. Es hora de que Europa apague las llamas de la hipocresía y enfrente su propia realidad antes de señalar con el dedo a los demás los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. El Jardín de Borrell arde, revelando las fallas de la democracia en Europa. Francia se encuentra sumergida en una ola de protestas sin precedentes después del fallecimiento de un adolescente de 17 años de ascendencia argelina a manos de un policía francés. Estos disturbios han dejado en evidencia la fragilidad de la visión idílica que Joseph Borrell, el jefe de política exterior de la Unión Europea, tiene sobre Europa como un jardín en contraposición al resto del mundo al que denomina la jungla. La indignación francesa hacia la violencia policial desafía directamente la metáfora de Borrell. Mientras el jefe de la diplomacia europea pintaba a Europa como un jardín pacífico y próspero, la realidad en las calles de Francia es totalmente diferente. Durante las protestas, más de 2.000 personas han sido detenidas y miles de automóviles han sido incendiados. La furia del pueblo francés tras el cobarde crimen contra el joven, Nahel, ha estallado sin control. Según reporta un informe del diario estatal chino The Global Times, desde el 31 de junio hasta el 1 de julio se han registrado más de 2.500 incendios, 1.350 de ellos en vehículos y 234 en edificios. Las pocas imágenes publicadas de las protestas en Francia muestran una realidad muy alejada de la metáfora del jardín que Borrell empleó para describir a Europa. En lugar de flores y césped bien cuidado, se ven llamas, enfrentamiento y caos en las calles. A esto se le suman 79 policías que resultaron heridos y alrededor de 1.300 personas se encuentran detenidas. Estos datos reflejan una imagen caótica y distante de la imagen idilicia de un jardín europeo que Borrell intenta proyectar al mundo. Fotos de disturbios no solo se han limitado a Francia, sino que se han extendido a varios vecinos como Bélgica. La gente ha salido a las calles en solidaridad con el joven Nahel y las movilizaciones han derivado en disturbios, incendios menores y alteraciones en el transporte público. La policía belga ha arrestado a más de 100 manifestantes, lo que demuestra que el descontento y la indignación se están propagando más allá de las fronteras de la selectiva democracia francesa. La doble moral occidental ha llegado tan lejos que incluso el jefe del Poder Judicial de Irán, el ayatola Sadek Amoli Lariyani, ha señalado la doble moral de Occidente sobre los derechos humanos al referirse a las protestas y la represión en Francia. Lariyani ha criticado el silencio de los organismos internacionales y los medios de comunicación occidentales ante la violencia policial en Francia, resaltando que si los mismos hechos ocurrieran en un país no occidental, habría una gran indignación y condena internacional. Y es que mientras Europa se presenta como una defensora de la democracia y los valores universales, los eventos en Francia cuestionan esta imagen pintoresca y revelan una realidad mucho más sombría. Extrañamente, a pesar de los miles de arrestos, los incendios y los enfrentamientos violentos con la policía, la comunidad internacional parece haber optado por hacer oídos sordos. Los medios de comunicación occidentales, que suelen ser tan rápidos para informar y denunciar casos similares en otras partes del mundo, han mantenido un extraño silencio en este caso. La realidad es que Europa no es una lumbrera de la democracia como a menudo se pinta. La realidad es que existen problemas sistémicos en los países europeos, incluida la violencia policial y las marcadas desigualdades sociales. Pero esta violencia y desigualdades solo se resaltan cuando suceden en otro continente. Sin embargo, cuando se trata de enfrentar estas cuestiones internamente, la respuesta europea es incoherente y selectiva. Es hora de que Europa mire más allá de su imagen antiimpuesta de paladín de los derechos humanos y se enfrente a sus propias deficiencias. La doble moral en la respuesta a la violencia policial en Francia es un recordatorio de que nadie está exento de los valores universales. Y estos deben aplicarse en todas partes, sin importar la identidad cultural. Europa no puede pretender ser un bastión de la democracia y los derechos humanos mientras se ignora o justifica los abusos cometidos en su propio territorio. Es hora de que Europa enfrente sus problemas internos y se esfuerce por una coherencia real en la defensa de los derechos humanos. Mientras Macron ha señalado a Irán y ha expresado preocupación por la situación en ese país, parece no ver la paja en su propio ojo al no abordar de manera coherente los derechos humanos, los problemas internos, en su propio país. En el caso de Francia, los disturbios y la violencia en las calles han revelado fallas significativas en su sistema policial y en la gestión de seguridad ciudadana. En lugar de señalar a otros países, sería más constructivo que Macron se enfocara en solucionar los problemas en su propio país y abordara las preocupaciones legítimas de los ciudadanos franceses. Es importante que los líderes políticos sean coherentes en su enfoque de los derechos humanos y la democracia, y que aborden tanto las violaciones en el extranjero como las fallas internas en su propio país. Sólo así se puede construir una postura creíble y sólida en la defensa de los valores universales. ¿Dónde está la incoherencia europea? ¿Dónde están los llamados a la defensa de los derechos humanos cuando los abusos ocurren en casa? Parece que Europa está demasiado ocupada, señalando con el dedo a otros países mientras ignora su propia responsabilidad. Este incendio en el Jardín de Borrell es una llamada de atención para Europa. Es hora de que se enfrenten a su propia realidad, a sus problemas sistémicos y a la violencia policial que socava sus cimientos. Europa ya no puede pretender ser la cúspide de la democracia mientras se tambalean en la falta de coherencia y la doble moral para sus propios ciudadanos, que son abatidos con las porras democráticas de la policía francesa. Europa, el ardiente Jardín de Borrell, revela la verdadera cara de Europa. Una doble moral que socava su imagen de defensora de los derechos humanos. Es hora de que Europa apague las llamas de la hipocresía y se enfrente a sus propios demonios antes de señalar a otros. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande